Bien, buenas noches a todos. Bienvenidos a este segundo encuentro de nuestro curso de LCCS, este seminario gratuito de cuatro clases. Como les comenté la clase pasada y más que nada para la gente que no pudo asistir por el problema que tuvimos, este seminario en realidad es una introducción a un curso de dos años, que se cursa en realidad en dos modalidades, una modalidad de una vez por semana, que es la regular, en dos años, se cursa rosados en la mañana, y se compone de cuatro partes, una parte de Ethical Hacking al principio, que es básicamente lo que estamos viendo nosotros en este pequeño seminario, luego vamos a ver una parte de seguridad en redes, donde aplicamos algunas de las tecnologías o metodologías del hacking en las redes, esto nos permite a nosotros cifrar tráfico, por ejemplo, y evitar que el contenido de lo que nosotros enviamos entre una máquina y otra, o entre varias redes, de un lado contra redes del otro lado, a través de internet, una red hostil como internet, vaya cifrado y vaya autenticado, de modo que nadie pueda ver el contenido de esos mensajes. Esas serían las dos primeras partes, luego, las últimas dos partes tienen más que ver con la seguridad a nivel de código, vamos a ver una tercera parte de programación en C, programación básica en C, donde vamos a aprender todos los contenidos, para que nosotros podamos desarrollar pequeños programas en C, pequeños scripts, sepamos cómo se hace para compilar, cómo usamos utilidades como Make, que son las utilidades que generalmente se usan en los softwares de código fuente que nosotros descargamos, si es que usamos algún software de algún sistema operativo libre. Ustedes saben que cuando yo no tengo algún software en un repositorio, lo que puedo hacer es descargarlo, descargar el código fuente del software y compilarlo. Ese fuente generalmente viene escrito en C. Y nosotros, para poder encontrar algún tipo de vulnerabilidad, o explotar este tipo de errores que puede tener el software, tenemos que, primeramente, saber cómo funciona, saber cómo está escrito. Por lo tanto, en esta tercera parte vamos a hablar sobre programación en C, para entender el código que descargamos y también desarrollar nuestro propio código. Y en la última parte, vamos a hablar sobre, directamente, el C aplicado a la seguridad. Vamos a hablar sobre la programación en C aplicada a encontrar huecos de seguridad, explotar huecos de seguridad, ver cómo funcionan, por ejemplo, los virus, cómo hace un virus para autorreplicarse en el sistema, para copiarse como trailer dentro de otros archivos ejecutables en un sistema operativo. Vamos a ver cómo funciona un buffer overflow, por ejemplo, que es una falla de programación en un código. A través del desarrollo, yo puedo encontrar este buffer overflow analizando el código y yo podría explotar esta aplicación en cualquier servidor que esté corriendo ese software sin mayores dificultades. Un buffer overflow nos permite a nosotros, primero, vulnerar una aplicación y a través de esa vulnerabilidad acceder a lo que se llama escala de privilegios y poder subir en privilegios hasta alcanzar privilegios de root dentro de la máquina objetivo y de esa forma poder hacer lo que yo quiera dentro de esa máquina. Esas serían las cuatro partes, entonces. Una parte de ethical hacking, una parte de seguridad en redes, una introducción a C y el C aplicado a la seguridad. Este seminario es una introducción a este curso en el CSS para que tengan una idea de qué es lo que vamos a ver después. Como les decía recién, el curso sale en una modalidad de dos años, de una vez por semana, el sábado en la mañana, de 10 a 12, básicamente, hora de Argentina. Y otra modalidad que sale dos veces por semana es intensivo, lunes y miércoles, de 18 a 20, hora de Argentina. Cualquier información, ya saben, pueden consultarnos a nuestro contacto, a nuestras direcciones de correo. Bien, la clase anterior, la primera charla del seminario, hemos estado hablando sobre lo que era una introducción a la ethical hacking, que era un hacker, que... Los precios ahí, Pablo, te pido que los consultes, sinceramente yo no los tengo. Consultarles, el mail es informes, se los voy a poner en la terminal, así lo tienen. Y arrancamos ya con el temario de esta clase. El contacto... Es el mail de informes. Y por supuesto está el web. Donde pueden ver los temarios y todo lo que va incluido en esos cursos, está todo actualizado. ¿Se ven? Les decía, la clase pasada estuvimos hablando un poco sobre una introducción al ethical hacking. Estuvimos hablando sobre qué era un hacker, cuál era la filosofía del hacker, qué era un cracker, qué era un lamer, o a script kiddies. Estuvimos hablando sobre un poco la filosofía de estos sistemas operativos libres, que tienen que ver con... que fueron creados en realidad por hackers, los verdaderos hackers, allá en los años 80, 90, donde surgió todo este movimiento del activismo o hacktivismo, como se suele llamar. La idea de la clase de hoy, este segundo encuentro del seminario, es hablar un poco acerca de seguridad en un host, seguridad en una máquina, básicamente. Vamos a hablar sobre system hacking, hackeo de sistema, en password, básicamente en passwords de Windows, cómo funciona el sistema, el mecanismo de autenticación de Windows, cómo funciona el mecanismo de autenticación de Linux, qué diferencias tenemos. Vamos a hablar sobre passwords, sobre cifrado de passwords, los algoritmos de cifrado que tenemos, y como una introducción a lo que es cifrado simétrico y asimétrico, que después se utiliza el mismo mecanismo para cifrar toda una comunicación de redes entre dos hosts distintos, o dos redes distintas como hablamos recién. Que es básicamente lo que utilizan los mecanismos de VPN en la actualidad. Ese tema de redes y seguridad en redes es temática del tercer encuentro, hoy vamos a descentrarnos en lo que es un host. ¿Estamos? Vamos a comenzar con system hacking. El system hacking se basa principalmente, vamos a volver acá al video, se basa principalmente en el manejo de seguridad de un sistema operativo, el manejo de seguridad de autenticación en clave de un sistema operativo, cuando nosotros accedemos a un servicio en un sistema operativo, por ejemplo, un servicio Zamba está autenticado, un servicio CIFS, perdón, lo que sería un archivo, un recurso compartido en Windows, está autenticado, usando básicamente las credenciales de autenticación, usuario y password, de la máquina cliente que se conecta a ese recurso. Luego, yo puedo escanear la red, podría estar sniffiando el tráfico en esa red, y viendo pasar cierto contenido que puedo tratar de capturar y descifrar o romper ese password para ver con qué credenciales estaba conectando a ese usuario. Al saber esto, al saber las credenciales que usa el usuario, podría hacerme pasar por ese usuario y acceder a todos los recursos compartidos de red que ese usuario tiene acceso. Se ve como si fuese el usuario real, que, dicho de otra forma, no tiene diferencia en el sistema, el logueo del usuario real y el logueo de un usuario que robó su contraseña. Una de las formas sería esta, cómo robamos la contraseña en forma técnica. Otra forma sería usando ingeniería social, algo hablamos en el encuentro anterior sobre ingeniería social, es decir, tratar de hacer que el usuario nos dé la contraseña a nosotros o el método de acceso a nosotros sin utilizar ningún mecanismo técnico simplemente usando correo electrónico, usando obteniendo información del usuario de alguna forma con mecanismo de footprinting. Vamos a ver algo de footprinting también. como para que yo pueda o pedirle la password al usuario o tratar de inducirla a través de la información que yo puedo obtener sobre ese usuario. Se ve. Mientras más conocemos de un usuario, si estamos aplicando ingeniería social, mientras más conocemos de un usuario, más fácil va a ser mandarle un correo electrónico haciéndose pasar por alguien poniéndole detalles que él sabe que nadie puede conocer salvo que sea muy allegado y el usuario esto es para ganar confianza y el usuario va a mandarnos la contraseña a nosotros sería una de las formas para que nosotros después accedamos al al recurso. Eso sería en cuanto a ingeniería social, sería en cuanto a robar la contraseña por sniffing. La otra forma es tratar de romper la contraseña en el sistema operativo y para eso necesitamos saber dónde está almacenada la contraseña en un Windows, dónde está almacenada en un Linux, cómo se almacena, cómo se encripta esa contraseña y qué mecanismo podemos usar para romperla o para limpiarla simplemente porque muchas veces nosotros como sysadmins entramos a un trabajo y hay servidores funcionando y tenemos que hacernos cargo de esos servidores y por ahí no sabemos la 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 contraseña de acceso que usaba el sysadmin anterior si es que se fue. Entonces nosotros tenemos que buscar alguna forma de romper esa contraseña para poder entrar al servidor sin necesidad de reintelarlo entero. Hay diferentes mecanismos que nos permiten a nosotros limpiar estas contraseñas en Windows o limpiar las contraseñas en Linux. Hay que tener en cuenta también que este tipo de accesos como bien dicen ahí al archivo SAM que es el archivo básicamente donde se encuentran las contraseñas en Windows sería entre comillas un equivalente al archivo barretc barrayado de un Linux ahí vamos a ver un poco esto si yo tengo acceso a ese archivo significa que tengo acceso físico a la máquina por lo tanto proteger ese archivo no se puede hacer demasiado para proteger el archivo ya viene protegido por Windows es un archivo y en Linux también son archivos que yo no puedo leer si no tengo privilegios suficientes en Windows por ejemplo ese archivo yo no puedo levantarlo no puedo leerlo no puedo moverlo no puedo modificarlo si el Windows está funcionando por lo tanto tendría que buscar alguna forma de acceder a ese sistema operativo o los datos a ese archivo sin necesidad de correr el sistema operativo Windows y para eso podemos usar por ejemplo conectar el disco a otra máquina o usar algún LiveCD de Linux y limpiar este tipo de contraseñas por red no se puede porque el sistema operativo está funcionando yo tendría que buscar la forma de leer el sistema de archivos el disco de esa máquina básicamente sin necesidad de que el sistema operativo esté funcionando en esa máquina y eso lo podemos hacer con otro sistema operativo que levante ese disco ese sistema de archivos tenemos que saber cómo se hace esto tenemos que saber cómo trabaja el sistema de cifrado que usa Linux generalmente un sistema que se llama NT LAN Manager Hash que es un sistema heredado de sistemas operativos Windows Network NT y van a ver que no es demasiado complejo el mecanismo que utiliza NT LAN Manager Hash para cifrar las contraseñas dentro del archivo SAM la mayor seguridad que tenemos en ese sentido es que el archivo SAM no puede ser leído si la máquina está funcionando y en Linux ocurre algo similar el archivo donde se almacenan las passwords en Linux es el archivo shadow barra etc barra shadow ya se los voy a mostrar enseguida y ese archivo no tiene privilegios de lectura para nadie solamente para el dueño del archivo que es el usuario root y nadie más puede leer ni siquiera ese archivo es decir en Linux cifra las contraseñas las mete en el archivo etc de ese shadow y esas contraseñas por más que estén cifradas no pueden ser ni siquiera leídas por otra máquina por otro usuario ni por la red ni localmente no puedo levantar el texto cifrado de la contraseña para tratar de usarlo en algún en algún descifrador como puede ser John the Ripper ¿se ve? si el sistema de archivos está cifrado ahí tenemos un problema si el sistema de archivos está cifrado les va a convenir reintelar la máquina directamente porque romper el cifrado del sistema de archivos ya es mucho más difícil que romper una password dentro de un archivo tenemos que romper el cifrado del sistema de archivos completo y luego levantar el archivo SAM que esté ahí dentro ¿se ve? es por eso que el cifrado del sistema de archivos no es recomendable si ustedes no tienen necesidad extrema de tener el sistema de archivos cifrado la necesidad es cuando nosotros tenemos por ejemplo una máquina con información crítica con información muy sensible datos de alguna empresa muy sensibles datos de usuario datos personales y demás y y en la máquina es una máquina que está expuesta a que cualquiera pueda leer ese sistema de archivos o cualquiera pueda sacar el disco esto ocurre por ejemplo en máquinas con en notebooks en netbooks de gente que viaja y se conecta a la red lo que serían los famosos Road Warrior un Road Warrior es alguien que se conecta a una red en forma remota usando algún túnel VPN pero muchas veces necesitamos o ese ese trabajador de la empresa necesita acceder desde lugares en los cuales no tiene conexión a internet por lo tanto cierta información sensible debe estar almacenada en ese en ese sistema de archivos y si le roban la máquina sería deseable que nadie pueda leer esa información en ese caso nosotros si en ese sentido tenemos que cifrar el sistema de archivos pero es un alma de doble filo si bien nadie puede leerlo si yo como CIS Admin me olvido la clave o pierdo la clave o falla el sistema de archivos simplemente por algún error muy probablemente perdamos mucha información de la que tenemos ahí almacenada o sea muy difícil de recuperar no es que sea imposible pero sea muy difícil de recuperar esa información que tenemos ahí si no es estrictamente necesario este tema de cifrar un sistema de archivos tampoco es tan conveniente vamos a empezar hablando sobre claves en Windows una clave en Windows cuando ustedes se 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 conectan a un sistema Windows cuando un usuario se conecta a un sistema a un sistema Windows lo que hace es introducir su usuario y contraseña y este esta contraseña del usuario se almacena mediante un mecanismo que se llama NT LAN Manager Hash y NT LAN Manager Hash lo que hace es trabajar un poco con esa contraseña para obtener claves de algún cifrador simétrico casi todas las contraseñas que nosotros usamos para acceder a un sistema operativo se cifran usando un cifrador simétrico es decir un cifrador que utiliza la misma clave para cifrar que para descifrar el dato ya enseguida vamos a hablar sobre cifradores y en el caso de Windows a ver si tenemos la terminal se los muestro directamente ahí estamos en terminal en el caso de Windows se usa el mecanismo de NT LAN Manager Hash esto es que lo que hace es trabajar con la contraseña si yo tengo mi contraseña por ejemplo la contraseña es secreta la contraseña original lo que hace NT LAN Manager Hash es tomar esta contraseña original pasarla a mayújulas primero por lo tanto me va a quedar en mi contraseña mayújulas luego NT LAN Manager Hash le agrega ceros al final de la clave hasta completar los 14 caracteres los 14 bytes tengan en cuenta que cada carácter es un byte dentro de la clave entonces tenemos secreto aquí tenemos los 14 caracteres luego a esa contraseña lo que le hacemos o lo que hace en realidad el 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 Windows el NT LAN Manager Hash vamos a ver que podemos usar Windows sin usar este mecanismo es bastante sencillo después les voy a subir esto no se preocupen lo que hace es separar ese tema esa contraseña completada en dos partes dos partes de 7 bytes a ver si las tengo igual 7 lo separa en dos partes de 7 bytes el en 14 lo separa a la mitad y sobre esas partes utiliza cada una de las partes para esos dos grupos de 7 bytes para generar dos claves de un cifrador simétrico con esto lo que hace es generar dos claves de un cifrador simétrico que es el cifrador DES ¿se ven? DES viene de Data Encryption Standard que es el cifrador por defecto de claves prácticamente se utiliza en casi cualquier clave incluso Linux también usa una variante de este cifrador el cifrador DES al ser un cifrador simétrico lo que hace es cifrar un contenido usando una clave simétrica y descifrar el contenido luego usando la misma clave simétrica de esta forma yo lo que hago con esto es generarme dos claves dos claves del cifrador DES son claves de 64 bits una vez que yo tengo estas dos claves de 64 bits simplemente voy a cifrar con esas claves una cadena especial lo que hace es cifrar la cadena a ver si la la copiamos acá voy a copiar así no perdemos demasiado tiempo en esto cifra esta cadena que ven ahí esa cadena KGS símbolo de exclamación arroba numeral pesos y por ciento es una cadena que no cambia nunca simplemente yo estoy cifrándola dos veces usando estas claves de 64 bits que generé gracias a mi password es decir la password no quedó almacenada nunca dentro de la cadena cifrada y esta cadena KGS y esos símbolos es por curiosidad les comento que es una cadena que crearon los 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 que generaron en realidad el cifrador de los que programaron en el net land manager hash que eran eso significa K of K of Glenn and Steve K G y S y los cinco caracteres que siguen son en el teclado inglés lo que hay arriba de los números con shift con mayúsculas así que no se gastaron demasiado en encontrarse una cadena compleja para cifrar lo que hago con eso es cifrarlo con las dos claves voy a generar dos dos cadenas cifradas y una vez que tengo estas dos cadenas cifradas simplemente las concatenamos y obtenemos supónganse que fuera en cifrado uno y cifrado dos las cadenas cifradas obtenemos la cadena que va a terminar siendo almacenada en el archivo SAM que comentábamos recién se ve eso viene a ser lo que se almacena en el archivo SAM como ven la cadena original no se encuentra en ese archivo no tenemos forma de descifrarlo descifrar la clave original a través de la cadena que quedó cifrada en el archivo es por eso también que se lo suele llamar un hash hash o función resumen es un mecanismo de una sola vía algo que nos permite partir de un texto original cifrarlo entre comillas en realidad es calcular el hash y obtener un texto el texto resultante del hash que sería el texto cifrado que en realidad no está cifrado simplemente es un hash ¿por qué? porque yo partiendo de ese texto resultante no puedo volver a la cadena original no podría volver a este secreto que tengo acá ¿se ve? ese es el mecanismo que utiliza Windows en particular para trabajar con sus claves uno de los mecanismos que utiliza siempre usan estas versiones de NETL manager hash usan algoritmo DES hoy en día se utiliza o se suele utilizar otro tipo de algoritmos como son Kerberos Kerberos también es un algoritmo de autenticación bastante más potente que NETL manager hash incluso el Windows puede configurarse para autenticarse a redes usando Kerberos Kerberos tiene otro otro mecanismo distinto no maneja algo tan sencillo como tomar una cadena dividirla rellenar con ceros calcular claves DES DES es el cifrador más primitivo que tenemos en la actualidad calcular claves DES y almacenar hacia un archivo sino que Kerberos se basa en tener un cliente que va a conectarse contra un servidor de autenticación va a realizar ciento y te cambio de claves contra ese servidor el servidor cuando lo autentica al cliente cuando en realidad a través de estos mecanismos encuentre la forma de saber que el cliente es quien dice ser y nadie que se esté haciendo pasar por él recién el servidor de autenticación va a pasarle el control a un servidor de comandos o un servidor de servicios y ese servidor de servicios lo que va a hacer es darle acceso al usuario al usuario que está tratando autenticación por Kerberos usando la la contraseña la contraseña que introdujo el usuario al principio se ve Kerberos es mucho más potente que NTLanManyerHash en el caso del Windows NTLanManyerHash versión 2 por supuesto es mucho más potente que el 1 pero siempre utiliza el mismo tipo de cifrado que el mecanismo es similar al que usaba el 1 no cambia demasiado Kerberos también es mucho más potente es mucho más seguro es recomendable usar Kerberos aunque también es vulnerable como siempre suelo decir todos los mecanismos de seguridad y cifrado que hablemos trabajan con 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 o funcionan gracias a que yo puedo descifrar eso en cierta unidad de tiempo o con cierta capacidad de cálculo si el mecanismo que yo utilicé para cifrar puede romperse en poco tiempo o con con no tanta capacidad de cálculo con una máquina no tan potente significa que el mecanismo descifrado no es tan tan potente o el algoritmo descifrado no es tan potente DES por ejemplo es un algoritmo que resulta bastante sencillo de descifrar con la tecnología actual data encripción estándar en su época en su momento cuando salió era un algoritmo muy potente era el más potente en realidad se suponía que era el mejor algoritmo que había luego ocurrió lo mismo con AES pero que pasa estos algoritmos se basan en la factorización de números primos números primos enormes de números Diffie-Hellman de factores Diffie-Hellman y al trabajar con estos números en funciones matemáticas que tienen una sola vía en realidad es porque es una función muy fácil de calcular en un sentido pero la inversa es muy difícil de calcular se basa principalmente en funciones exponenciales en funciones logarítmicas que hace que calcularla hacia un sentido sea muy sencillo cifrar sea muy sencillo pero romper ese cifrado sea muy complejo o muy costoso en cuanto a capacidad de cálculo y tiempo de procesamiento a mi no me no me sirve de nada romper una password cifrada supóngase con RSA es un algoritmo bastante bastante potente no me sirve nada romper esa password si voy a romperla dentro de un mes de cálculo con una computadora común y corriente ¿por qué? porque esa password lo más probable es que ya haya cambiado es por eso una recomendación común siempre usar otro tipo de usar políticas de cambio de passwords para que en el caso de que alguien esté recolectando información o incluso estas passwords que estén viajando por la red alguien esté capturando el tráfico y esté acumulando ese tráfico cuando encuentre la password no le sirve para nada porque el tráfico siguiente o el contenido siguiente ya está siendo cifrado con otro tipo de password con otra password distinta es por eso tan importante el tema de ir actualizando la contraseña por supuesto en un futuro no tan lejano se supone que la capacidad de cálculo que vamos a tener en una computadora hogareña va a servir para descifrar una contraseña de este tipo de algoritmos en un tiempo bastante corto relativamente corto con lo cual deberán surgir algoritmos más complejos o que utilicen mecanismos más complejos de descifrado para que con esa capacidad de cálculo no se pueda solucionar tan sencillamente aquí comienza lo que tiene que ver con computación cuántica los cuantos los bits pseudo bits de los qubits de tres estados que nos dan o le permiten al desarrollador del software de descifrado lograr un mecanismo mucho más potente de descifrado que con una capacidad de cálculo común y corriente de bits comunes sería imposible de lograr ¿se ve? ese sería el mecanismo de descifrado de claves en Windows por supuesto este texto cifrado que se almacena en el archivo SAM nosotros no lo vemos no podemos verlo porque no podemos levantar el archivo SAM que se encuentra almacenado en el Windows eso está dentro de para que tengan una idea debería estar acá system32 creo que era config ahí dentro debería estar el archivo SAM ese archivo está protegido por Windows yo no puedo leerlo no puedo cambiarlo no puedo llevármelo a otro lado para explotarlo como las passwords no se encuentran en este contenido la única forma que tengo de tratar de descifrar entre comillas la password original es por un ataque de fuerza bruta probando diferentes passwords fuerza bruta o diccionario probando diferentes passwords a ver si alguna genera este contenido cifrado si alguna lo genera significa que es la password que utilizó se ve la tarea del systemim cuando no tenemos una password nosotros o no sabemos la password del servidor y tenemos el servidor ahí tenemos acceso físico al servidor puede ser tranquilamente bootear la máquina o arrancar esa máquina con otro mecanismo que no arranque el sistema operativo es decir que no arranque las políticas de protección del sistema operativo para el archivo SAM por ejemplo un livecd de linux o algún livecd de cualquier sistema en realidad que nos permita a nosotros leer ese archivo llevárnoslo decodificarlo o simplemente usar alguna aplicación que nos permita limpiar esa password para luego reiniciar el windows y tener acceso nuevamente a los datos que yo tenía se ve por ejemplo un livecd más un software que se llama chntpweb nos permite limpiar esa password o cambiarla sin ningún problema porque como les digo la forma de limpiar este cifrado es simplemente tomar la password nueva usar el mismo algoritmo la normal hash y generar este texto cifrado y guardarlo en ese archivo SAM si estoy desde afuera del sistema operativo yo puedo limpiarlo sin problemas bien eso en cuanto a windows la principal ventaja de esto es que al no tener acceso a ese archivo se logra una seguridad adicional yo si tuviera acceso al archivo y pudiera ver el texto cifrado también voy a poder leerlo y voy a poder tratar de romperlo cuando ustedes botean con un LiveCD en este caso para leer ese SAM tienen que montar el disco de windows el sistema de archivos del windows en algún punto de montaje en el MNT por ejemplo de modo que ese disco van a poder accederlo desde el MNT por ejemplo acá podrían tenerlo acá y trabajar ahí directamente con software como este chntpw que viene de change ntpassword para limpiarlo sin problemas el linux tiene otro mecanismo de trabajo de passwords de cifrado de almacenamiento de passwords pero se basa en lo mismo de ocultar el texto cifrado a un usuario común y corriente para que no pueda leerlo para que ocultando ese texto cifrado nadie pueda tratar de generarlo nuevamente a través de algún mecanismo de fuerza bruta o de diccionario un ataque diccionario básicamente es conociendo datos de la persona que se puede obtener de la persona del dominio de la dirección IP de la conexión se puede obtener a través de técnicas de footprinting conociendo esa información yo podría tratar de escribir en un archivo de texto un montón de palabras que relacionen a esa persona que pueden llegar a ser posibles contraseñas para probar en esos accesos y después usar un software como John the Ripper diciéndole que tome ese diccionario ese diccionario de palabras y pruebe una por una a ver si alguna resulta ser la contraseña yo podría tomar este archivo SAM o podría tomar el archivo de claves de Linux y mediante este software leer esas esas claves o probar ese diccionario cada una de las palabras llevando a cabo el mismo mecanismo de autenticación que utiliza Linux para determinar cual de esas palabras es la password si es que hay alguna que es la password en realidad pero para eso como les digo necesitamos tener siempre a la mano el sistema de archivos del sistema operativo necesitamos tener el archivo SAM en el caso de Windows o el archivo en Linux el archivo barra etc barra shadow que es donde se encuentran las passwords cifradas se ve como funciona el caso del cifrado de passwords en Linux en Linux cuando ustedes almacenan una password o cuando se crea un usuario en Linux el usuario va a parar a un archivo voy a guardar esto así lo tienen después se los puede llegar a subir fíjese en Linux cuando ustedes crean un usuario va a generarles dentro del archivo etc passwd la línea del usuario el usuario es una línea dentro de este archivo el passwd es básicamente la base de datos de usuarios del sistema operativo Linux en cualquier Linux esto es independiente de la distribución en la cual estemos hablando los diccionarios los pueden crear ustedes a mano vienen diccionarios enormes de palabras incluso John the Ripper trae diccionarios prearmados con las principales contraseñas que uno puede introducir 1, 2, 3, 4 ABC 1, 2, 3, ABC el nombre un montón de nombres mayújulas minújulas claves hay diccionarios muy grandes que pueden ustedes utilizar como ataque de diccionario son son cuerti son diccionarios incluso de varios gigas de información en archivo con diferentes passwords comunes que la gente suele utilizar en esos casos y ustedes dirán ¿por qué no usar un ataque de fuerza bruta si tengo un diccionario enorme y el diccionario posiblemente sea más lento que la fuerza bruta? porque la fuerza bruta prueba todas las posibles combinaciones de números de letras y de de símbolos o incluso todas juntas sobre una misma password con lo cual el tiempo de procesamiento de ese ataque de fuerza bruta puede llegar a ser mucho mayor incluso varias horas días y demás para tratar de encontrar más si la password es larga y tiene combinaciones de números letras y símbolos del teclado el ataque de fuerza bruta puede que demore mucho si es que si es que alguna vez encuentran la password ¿se ve? por eso muchas veces un ataque de diccionario por más grande que sea el diccionario siempre va a ser más rápido porque esas contraseñas esas combinaciones ya las tengo hechas en ciertas combinaciones comunes que suele usar la gente entonces simplemente es tomar una por una y tratar de utilizarla en el caso de linux cuando yo creo un usuario el usuario se almacena dentro del archivo etc paswd dentro de ese archivo si se fijan voy a mostrarles una sola línea voy a mostrar la línea de mi usuario esta línea es la línea que genera el sistema operativo para mi usuario es decir tengo mi nombre de usuario esta X indica que el usuario tiene una contraseña establecida no está la contraseña de este archivo este archivo yo estoy para la gente que conoce linux estoy trabajando como usuario sin privilegios por lo tanto yo o cualquier usuario puede leer el contenido del archivo completo paswd no sería conveniente o no sería seguro que la contraseña esté aquí dentro me dice simplemente que tengo una contraseña establecida en algún otro lado tengo la información del user id del grupo nombre completo información del usuario el directorio home o directorio de trabajo de mi usuario y el shell o intérprete de comando por defecto del usuario del usuario mío esa contraseña en realidad está almacenada en otro archivo del sistema que vamos a ver ahora fíjense si yo hago esto sobre el archivo shadow el archivo paswd almacena líneas con datos de usuarios y le dice en ese archivo que tiene una contraseña en algún lado ese lado es el archivo shadow si yo trato de leer este archivo shadow me dice que no tengo permiso y eso es lo bueno yo como usuario común no tengo permiso de leer el archivo shadow una cuestión de privilegios si nos fijamos en los permisos vamos a ver vamos a ver que el archivo paswd tiene permisos si la gente que conoce linux acá tenemos permisos de lectura escritura y nada más para el usuario root que es el usuario dueño del archivo tenemos permiso de lectura para el grupo al cual pertenece ese archivo el grupo de usuarios que es el grupo root generalmente el grupo root solamente contiene al usuario root por lo tanto no hay tampoco demasiado demasiado error y para los otros usuarios del sistema tiene también privilegios de lectura por eso es que yo puedo leerlo como usuario normal como usuario die en esta máquina puedo leer ese archivo y puedo leer el contenido acá lo que hice con grep simplemente es filtrar de ese archivo la línea que tiene el contenido 10 pero podría haber leído el contenido completo se ve ahora bien el archivo shadow que me dio permiso denegado fíjense que privilegios tiene el archivo shadow tiene privilegios de lectura y escritura para el usuario dueño del archivo o sea para root solamente el usuario root puede leer ese archivo y tiene permiso de lectura para el grupo al cual pertenece el archivo que es el grupo shadow generalmente no hay ningún usuario que pertenezca al grupo shadow por lo tanto nadie podría leerlo y el resto de los usuarios del sistema como ven tengo tres menos ahí no pueden acceder a ese archivo al contenido del archivo de ninguna forma es por eso que yo como usuario común no puedo leer ese archivo el contenido del archivo al cual estoy hablando se ve si yo fuera root vamos a pasar a ser usuario root ahora iam root como ven si se admin si estoy perteneciendo acá soy este usuario por lo tanto si tengo permiso de lectura y escritura con con este usuario para leer este archivo fíjense que si hago un grep del usuario de rtc shadow me muestra esto ahora si tenemos contenido en texto se ve me muestra el usuario en el segundo campo donde iría la x en el otro archivo tengo todo este contenido ese contenido es ni más ni menos que en mi password incluido el puntito desde el final que en mi password cifrada se ve tengo son campos que se separan por dos puntos desde acá hasta acá es el contenido en mi password cifrada en linux usando una variación del algoritmo DES que es el mismo algoritmo que usaba windows estamos y acá bueno esto es información sobre la validez de la password cuanto dura la password cada cuanto hay que cambiarla yo podría decirle en linux o setear en linux para un usuario en particular que su cuenta caduca después de cierto tiempo o que tiene que estar obligado a cambiar esa password después de de cierto tiempo y demás se ve limpienme la password esa password yo podría copiarla y podría tratar de descifrarla usando algo como John the Ripper dentro del linux se ve como se genera esta password se usa si nos fijamos nosotros en la página de manual del comando del shadow en la página de manual para que no conocen mucho linux el comando man sobre una palabra sobre un comando o sobre un archivo me permite entrar a una página de manual de lo que sería la ayuda de ese comando de ese archivo para donde me explica más contenidos aquí vamos a entrar a la ayuda del archivo de passwords y acá me dice la estructura me explica la estructura de ese archivo me dice que lo primero que se encuentra es el login name o el nombre de login del usuario donde veíamos 10 recién luego del login name viene la password encriptada se ve esa password encriptada en realidad no es un hash como usaba windows en este caso es una password cifrada usando una variación del algoritmo de ese aquí nos dice que la password se cifra usando es el resultado de la función crypt y ese 13 de paréntesis es la página 3 del manual donde se encuentra explicada la función crypt se ve acá me dice que se usa la función crypt la función crypt es una función que viene ya incorporada compilada en linux y la página manual simplemente me va a ir vamos a ir a hacerlo la página 3 del manual para crypt me va a mostrar como funciona internamente la función como está programada pero eso es tan importante a veces saber como se como se desarrolla fíjense vamos a ir a la página 3 del manual la función crypt y aquí se ve que es la función de encriptación de passwords y datos no solamente se usa para password lo puedo usar para lo que yo quiera esa función crypt tiene este código de definición define macros incluye un archivo de cabecera de linux de unix en realidad esto es heredado de unix y aquí tenemos la definición de la función crypt con una sintaxis y la definición de la función crypt con otra sintaxis cualquiera de las dos funciones depende esto es polimórfico depende de la cantidad de argumentos o el tipo de los argumentos que pongamos cual de las dos se va a ejecutar cualquiera de las dos utiliza fíjense está basado en data encryption standard eso significa que el clip de linux cuando usted cifra una contraseña que se encuentra dentro del archivo shadow utiliza la función crypt que es una variación de data encryption standard por lo tanto es similar a lo que usa el windows la diferencia está en que esto es un cifrado el windows es un hash el windows no es reversible esto si es reversible ¿estamos? ese sería el mecanismo de cifrado en linux ese texto que yo mostré recién es el texto cifrado resultante de ejecutar esta función crypt sobre el sobre la password original que yo suelo colocar cuando me lo veo así es como se almacenan las passwords en linux la ventaja está también en que además de estar cifrado no tenemos acceso desde afuera a ese a ese archivo para poder leer esa contraseña por supuesto teniendo acceso físico al servidor o a la máquina linux que tenga este archivo yo puedo limpiarlo quizá mucho más fácil que en windows porque yo podría arrancar la máquina con un live cd con otro linux montar el disco de linux del linux original donde está este archivo el archivo shadow montarlo en una partición en un punto de montaje como se lo conoce en linux y accederlo directamente con lo cual yo voy a poder editar ese archivo de de contraseñas lo que puedo hacer una vez que yo edito ese archivo de contraseñas es limpiarla simplemente yo podría hacer si imaginamos que esto está montado en un en un punto de montaje yo podría hacer lo siguiente editar etc shadow como estoy fuera del sistema voy a poder levantar ese archivo sin ningún problema se ve lo editamos me voy al usuario esta línea y simplemente hacemos esto borramos lo que hay ahí y listo cerramos la computadora cuando arranca voy a poder loguearme con este usuario o sea sería conveniente limpiar la password del root del super usuario podría arrancar la computadora loguearme con usuario cuando me pide usuario poner 10 o root si yo hubiera limpiado la password del root y no colocar password y darle enter esta bien esa es una de las formas que tenemos para limpiar una password de usuario común otra es hacer un chroot del directorio y usar el mismo comando paswd del linux el comando nos permite cambiar la contraseña del usuario actual yo puedo además cambiar a través de un livecd si yo monto esto como livecd puedo pasarme a otro punto de montaje pasarme al directorio donde se encuentra el archivo shadow hacer un chroot al raíz de ese nuevo punto de montaje del disco original lo que sería el disco original y correr paswd que la password nueva va a caer en el archivo del disco original entonces voy a poder reiniciar la máquina y voy a tener la contraseña cambiada se ve like y no hace falta borrarla simplemente limpiando la pasta hay varias formas de hacer esto una es esa otra es haciéndolo con chroot por ahí la forma más elegante sería haciéndolo con chroot supónganse como recién si yo monté en mnt el disco original de la máquina yo podría hacer lo siguiente chroot con livecd barra mnt me paso a ese directorio y después correr paswd root por ejemplo con lo cual voy a resetear la password de root de una forma mucho más elegante sin tocar archivos de configuración como en todo no sería conveniente mover nosotros los archivos de configuración del sistema no es conveniente tocar esos archivos de configuración porque muchas veces por simple error o desconocimiento podemos equivocarnos en la sintaxis y dejar todo todo roto si yo rompo la sintaxis del archivo shadow probablemente no acceda a ningún otro usuario todo esto es un livecd entra con livecd montan primero el disco original en un directorio como mnt yo suelo usar este cambiamos a ese directorio el root original y usamos el passwd que el passwd almacena este este password dentro de ese archivo por supuesto para hacer todo esto no es que estemos avivando healing ni nada para hacer todo esto necesitamos tener acceso físico a la máquina si yo tengo acceso físico a la máquina puedo poner un livecd por ejemplo puedo hacer esto ahora si viene un hacker y quiere romperme un cracker y quiere romperme la password o robarme la password de root tiene que tener acceso físico a la máquina con lo cual si llego al servidor que va a romper es porque tenemos una falla grave de seguridad física en nuestra red en nuestro data center que no impidió el acceso de esa persona al servidor directamente hacer esto en forma remota es casi imposible les diría es muy difícil casi imposible encontrar la password de root de un linux en forma remota si no es a través de ingeniería social o algo por el estilo bien hemos hablado sobre cambiar esta password en forma elegante con un live cd no se puede hacer en caliente no tendría mucho sentido hacerlo en caliente porque como les dije recién ustedes están trabajando así si ustedes tienen acceso a la máquina no van a tener acceso a root y si tienen acceso a root es porque ya tienen la password y no les hace falta limpiarla si tienen acceso a la máquina como usuario sin privilegios como usuario normal no pueden leer el archivo shadow por lo tanto no pueden cambiar o modificar el archivo shadow en caliente esa sería una salvedad chroot tampoco no se puede hacer nada chroot funciona se van a poder pasar al directorio van a poder ejecutar passwd root pero no les va a dejar cambiar la password el comando passwd les permite modificar la password de un usuario en este caso como usuario sin privilegios tratando de cambiar la password de root ustedes no pueden por política de seguridad únicamente el root puede hacer lo que hicimos nosotros o lo puede hacer cualquier usuario con un livecd que tenga acceso físico a la máquina que sería más o menos lo mismo pero tiene que tener acceso físico tiene que haber roto las puertas de seguridad los candados el guardia de seguridad y todo lo demás el archivo de windows no viene no viene en un formato tan sencillo como el passwd como el shadow perdón es un archivo que está que está codificado hace falta primero decodificarlo viene un comando en windows para decodificar ese archivo y exportarlo a otro formato que puede ser legible por por offcrack o algún software que nos permita hacer algún ataque adicionario o fuerza bruta sobre ese archivo se ve pero tenemos que primero decodificarlo o usar por supuesto el chntpwe que lo que hace desde linux es generar la nueva password y reescribir ese archivo sam sin necesidad de editarlo directamente sería otro otro caso bien la bio ya usa otro otro mecanismo de cifrado que no es no es este aparte generalmente romper una password se trata de accederlo a través de la red y la bio no se accede por red esto es sistema hacking hackeo sistema operativo no más allá de eso cada bio tendrá su propio mecanismo en cuanto a software o el firmware que hace para cifrar la password si tiene acceso físico le sacan la pilita la batería y listo bien esto es un breve resumen de system hacking hemos hablado sobre password en windows password en linux protocolos de autenticación en entera no man en el hash algoritmo DES y algo de Kerberos Kerberos es un mundo entero es bastante bastante complejo la forma en que trabaja Kerberos eso es para dejarlo por una clase entera vamos a hablar algo ahora algunos conceptos de criptografía que es el algoritmo DES que diferencia tiene contra otros algoritmos que mecanismos tenemos nosotros de cifrado de passwords o cifrado de cualquier tipo de 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 archivo cualquier tipo de contenido incluso tráfico de red y esto se utiliza siempre con mecanismos de criptografía vamos a poner el vídeo de vuelta Kerberos es para autenticar usuarios Kerberos puede almacenar o sea Kerberos trabaja con autenticación de usuarios de windows podríamos configurar windows para que utilice cifrado Kerberos o sea Kerberos no es un algoritmo de cifrado es un mecanismo que nos permite autenticar usuarios en windows podemos usar landmanagerhash o Kerberos de acuerdo a como lo tengamos configurado ahora vamos a hablar sobre algoritmo de cifrado hay algo que han comentado de DES de algoritmo AES de triple DES de algoritmos asimétricos como RCA como Bluefish vamos a ver una noción de que son estos algoritmos o para que nos sirven en criptografía nosotros siempre tenemos la necesidad de partir de un texto original y convertirlo en algo cifrado o encriptado de modo que cualquiera que lea ese texto encriptado no sepa lo que hay ahí dentro una forma muy sencilla de lograr este mecanismo de cifrado o encriptado es simplemente tomar cada uno de los caracteres del texto original y hacer alguna operación sobre el código ASCII de ese texto y lograr lograr trabajar con este con este mecanismo es decir sumarle uno por ejemplo a cada uno de los ASCII y eso generaría el código resultante el cifrado no es un cifrado demasiado potente bastante sencillo de encontrar pero un algoritmo de cifrado básicamente se basa en esto tenemos cifrados simétricos o asimétricos lo que pregunta Carlos por ahí PKI viene de infraestructura de clave pública es asimétrico ahora vamos a hablar un poquito de eso básicamente cuando yo voy a cifrar algo el mecanismo que usamos tiene que cumplir con lo que nosotros llamamos criptosistemas le voy a poner acá un pequeño esquema de un criptosistema a esto se lo llama criptosistema ese criptosistema lo que hace es tomar un mensaje original esa M que vemos ahí meterla en un cifrador esa E es un algoritmo de cifrado o encriptado que utiliza una clave la K es una clave vamos a hablar primero sobre cifrados simétricos que son los más sencillos de trabajar y los que generalmente se usan para cifrar contenido de redes porque al ser sencillo de trabajar también consume menos tiempo de procesamiento a la consola perdón perdón vamos a pasar a la consola ahí estamos ahí la ven estoy muy acostumbrado a terminar ahí vemos este es un criptosistema cifrador simétrico aquí tenemos nuestro esquema de cifrador les decía yo tomo un mensaje original M lo meto dentro de un cifrador y a ese cifrador le paso una clave es decir es un algoritmo de cifrado el algoritmo es conocido generalmente si es un algoritmo open source yo sé cómo funciona el algoritmo pero para lograr el texto cifrado este C que tenemos ahí yo necesito ese algoritmo con algo que conoce únicamente un usuario que es el emisor el emisor coloca su clave la clave puede ser una cadena de caracteres puede ser un archivo puede ser de acuerdo al tipo de algoritmo que se trate entonces voy a tomar el texto original ese algoritmo y la clave y el algoritmo con esa clave va a convertir el texto original en un texto cifrado se ve voy a tener esa C que es mi texto cifrado luego ese texto cualquiera que lo vea acá en el medio si esto viaja por una red cualquiera que lo vea no va a entender nada de lo que hay ahí incluso si el texto cifrado es un archivo cualquiera que capture ese archivo o yo se lo paso por mail a alguien por error o entran a mi disco y levantan ese archivo no van a saber lo que hay ahí dentro ese archivo está cifrado la única forma de descifrarlo es usando un algoritmo de descifrado que generalmente es el mismo que se usa para cifrar por ejemplo usamos des para cifrar y des para descifrar en la función de descifrado por supuesto y la clave yo para descifrarlo necesito tener la misma clave en este caso que usó el el usuario original para cifrar ese algoritmo ese texto con el algoritmo de descifrado y la clave la misma clave que usamos antes obtengo nuevamente el texto original se ve eso es el mecanismo básico de un cifrador simétrico que algoritmos tenemos en cuanto a cifrado simétrico o como como funciona que algoritmos conocidos tenemos en cuanto a cifrado simétrico uno por ejemplo es el algoritmo de este que yo les comentaba recién el algoritmo DES o data encryption standard es un cifrador bastante sencillo no si bien en su época era bastante era casi imposible descifrar hoy en día con la capacidad de cálculo que tenemos es bastante sencillo y trabaja con claves de 56 bits lo que hace es convertir básicamente convierte una clave de 56 bits en 16 subclaves de 48 bits combinando esa clave y luego toma el texto original y lo va cifrando a través de estas 16 claves nuevas que son claves más chicas hasta lograr un texto cifrado completo se ve no es tan fácil como sumarle un olaski pero tampoco resulta tan complejo como un algoritmo moderno DES lo que hace es esto de tomar el texto original trabajar con claves que se derivan de la clave de cifrado simétrico que yo uso generar claves de 48 bits y empezar a trabajar con esas claves de 48 bits con 16 claves básicamente sobre el texto original para generarme el texto cifrado se ve no vamos a ahondar demasiado en las características matemáticas de esto todos los algoritmos de cifrado se basan o tienen fundamentos matemáticos que habría que analizarlos ya más detenidamente y se nos va a ir demasiado tiempo en este caso nos basta saber que el algoritmo DES es un algoritmo simétrico bastante sencillo que toma una clave original genera un texto cifrado y luego con esa misma clave puedo descifrarlo con el algoritmo descifrado para obtener el texto original exactamente todos los generadores de estos algoritmos son generalmente personas que trabajan mucho con matemáticas porque hay que comprender mucho lo que es una función de una sola vía funciones que son difíciles de obtener inversas exponenciales logarítmicas como hablamos recién es muy fácil calcular un logaritmo pero teniendo un número calcular el otro número que generó ese logaritmo es bastante complejo y se puede lograr por supuesto pero necesito algún mecanismo iterativo que cicle de alguna forma aproximando el valor original al valor que yo necesito y ese mecanismo iterativo va a consumir mucho tiempo y mucho procesamiento a la hora de descifrar la password y generalmente no vamos a encontrar la password en el tiempo que nosotros necesitamos para poder utilizarla bien matemática discreta matemática entera generalmente se usa números primos ya vamos a hablar un poco sobre números primos más la clase que viene vamos a hablar sobre algoritmos de intercambio de claves como Diffy-Hellman que son algoritmos que intercambian números y utilizan operaciones exponenciales para generar claves yo aquí tengo el texto original lo cifro con la clave y obtengo un texto cifrado ese texto cifrado lo puede descifrar cualquiera que conozca la clave por lo tanto si algún intruso logró encontrar esta clave va a poder descifrar el texto original y va a poder leer lo que había por lo tanto esa clave no debería haberse la mandado nunca por el mismo medio de comunicación que yo mando el texto cifrado porque si no alguien va a poder encontrar la clave hay una variación hemos estado hablando de des hay una variación de des que se llama 3 des o triple des triple des se refiere a que voy a usar el algoritmo des 3 veces seguidas y no es que estoy encriptando 3 veces lo mismo o si sino que lo estoy haciendo de la siguiente forma voy a tener algo como esto al texto original lo que voy a hacer es aplicarle una función de cifrado con des vamos a ir escribiéndolo vamos a hacer por ejemplo un encriptamos con una clave ese k1 viene a ser la clave esta que tenemos arriba lo que hago es tomar el algoritmo de cifrado de encriptación la e con una clave y encontrar un texto cifrado a ese texto cifrado yo lo que voy a hacer es cifrarlo nuevamente usando el algoritmo de descifrado con otra clave algo así que significa esto si yo pusiera acá supónganse 1 que estoy haciendo estoy encriptando con la clave 1 mi mensaje m y a ese mensaje encriptado que es el c en otras palabras este c del medio lo estoy desencriptando con la misma clave con lo cual el resultado de todo esto sería el mensaje m ¿se entiende eso? ahora ¿qué pasa si yo en vez de descifrarlo con la misma clave que usé para cifrar uso otra clave distinta al tratar de descifrarlo con una clave distinta estoy generando otro mensaje cifrado no es el mismo mensaje original si bien el algoritmo de descifrado es correcto la clave que uso es otra y el texto que va a generarme es otro totalmente distinto ¿se ve? ese es otro mensaje de cifrado diferente y luego lo que hago es a esto volver a cifrarlo como para complicar un poco más la cosa con una tercera clave aquí tenemos el texto original cifrado con una clave descifrado con otra lo cual nos genera un texto cifrado nuevamente en otras palabras y luego ese texto generado lo vamos a cifrar con una tercera clave ese uso de tres veces del algoritmo DES con tres claves distintas es lo que se conoce como triple DES y es uno de los algoritmos también utilizados en la actualidad para cifrado de cifrado de tráfico porque hablamos de tráfico y esto vamos a verlo ya más en detalle en la próxima clase porque el tema del tráfico es mucho lo que viaja por una interfaz de red por lo tanto el cifrado tiene que ser algo ágil algo rápido para poder para evitar consumir demasiado tiempo cifrando el contenido de una red si no yo podría perder velocidad de transferencia simplemente por usar una VPN que no sería el hecho lo que pasa es que se usan algoritmos sencillos pero las claves van cambiando automáticamente a través de un algoritmo más complejo el receptor en este caso si utilizaría tres claves necesita tres claves es decir voy a tener tres criptosistemas distintos o sea el mismo algoritmo descifrado y descifrado con tres claves distintas y por qué usa esto ustedes se preguntarán por qué estoy usando un encriptado un desencriptado y otro encriptado por qué no lo encripto tres veces y listo porque el algoritmo triple DES se generó como una alternativa DES más segura pero también compatible hacia atrás con algoritmos DES con los sistemas que usaban algoritmo DES por qué porque si yo tomo este texto este mecanismo descifrado lo encripto con una clave acá lo encripto con la clave 1 lo desencripto con la misma clave y lo encripto nuevamente con la misma clave esto no es otra cosa que haber encriptado el texto original con la clave 1 y nada más se ve por lo tanto como mecanismo de compatibilidad el algoritmo triple DES cuando se usa con la misma clave en las tres ocasiones genera lo mismo que genera un algoritmo DES común entonces yo podría trabajar tres veces con un texto original y la misma clave en un sistema que soporte triple DES y pasárselo a un sistema que no soporte triple DES y lo desencripte únicamente usando el algoritmo DES original y esa clave se ve por un mecanismo de compatibilidad exactamente hay que pasar hay que pasar las tres claves y el orden en el que se van a usar el orden también es importante si las tres claves son la misma estoy generando simplemente el texto original acá le voy a sacar el 1 para que se vea exactamente igual que arriba estamos generando el texto original es inseguro no es no es que sea inseguro sino que el uso del algoritmo DES tiene una gran ventaja que es una facilidad de cálculo enorme es muy fácil calcular el algoritmo DES es muy rápido consume poco tiempo de proceso la desventaja que puede llegar a ser descifrado relativamente rápido también si ustedes se fijan en los algoritmos que se usan para comunicaciones VPN y esto vamos a verlo después lo que yo trafico en VPN generalmente puede ir con DES o puede ir con AES AES ya es bastante más complejo también es simétrico pero lo que pasa es que esa clave descifrado no la coloca el usuario sino que la coloca un mecanismo automático de gestión de la VPN entonces esa clave va a ir cambiando automáticamente después de cierto tiempo que incluso puede ser seteable podemos configurarlo esa clave que va a ir cambiando va a hacer que el algoritmo termine siendo seguro de todos modos ¿por qué? porque si alguien encuentra la clave y trata de descifrar el contenido del tráfico o el archivo que está viajando no va a poder porque lo más probable es que cuando encontró la clave la clave que se usa para cifrar ya sea una distinta ¿se ve? y es lo mismo que en contraseña es por eso tan importante cambiar las contraseñas en forma en forma periódica incluso podemos obligar a los usuarios a cambiar estas contraseñas para evitar este tipo de inconvenientes otro de los algoritmos que tenemos es el algoritmo AS ah buenísimo buenísimo error así que los bancos usan triple DS eso no lo sabía genial otro de los algoritmos que tenemos es el algoritmo AS también es un algoritmo simétrico es un algoritmo que trabaja con claves bastante más grandes no trabaja con claves de 56 bits 64 bits como lo hablamos en Windows sino que trabaja con claves de 128 192 256 o 512 o 1024 bits son claves bastante más grandes mientras más grande sea la clave por supuesto más seguro va a ser el algoritmo en el caso de AS es un algoritmo que se usa prácticamente por defecto para cifrar comunicaciones es un algoritmo simétrico usa la misma clave para cifrar que para descifrar lo mismo que usamos en DES y suele usar claves rotativas como usamos en DES que yo les conté que separaba la clave de 56 bits en claves de 48 bits en 16 claves e iba intercambiando estas claves para lograr cifrar el texto original AS usa algo similar solo que con claves mucho más largas que las que las que usamos con con DES ¿se ven? ¿me ven? ¿me escuchan? ah buenísimo volvió genial les decía AES es un algoritmo simétrico que usa claves rotativas igual que DES solo que son claves mucho más grandes acá tenemos claves de 128 bits 192 256 512 y 1024 bits son claves relativamente más grandes comparadas con los 56 64 que teníamos con DES ¿se ven? ese es otro algoritmo simétrico usa la misma clave para cifrar y descifrar y aquí tenemos otro bastante conocido hay muchos algoritmos este Blowfish también se utiliza para trabajar con comunicaciones para cifrar o simétrico porque es un algoritmo bastante ligero también un algoritmo rápido que permite utilizar se suele utilizar para comunicaciones VPN lo vamos a ver después ¿por qué? porque al ser un algoritmo rápido como les dije recién cifrar un canal de comunicación no tiene que demorar demasiado tiempo tiene que ser algo rápido para no perder la ventaja de la velocidad de transmisión por el cifrado es mejor cifrarlo rápido y cambiar la clave periódicamente se ve Blowfish se llama el algoritmo bien en Blowfish para que tengan una idea por ahora usa claves de 448 bits de hasta 448 bits donde 128 es la clave más común que puede utilizarse esto de algoritmos simétricos se puede utilizar para muchos usos el algoritmo se usa para cifrar ahora qué es lo que cifremos o cómo lo cifremos depende de la utilidad que vayamos a darle se ve podemos usarlo por ejemplo en gpg para cifrar datos open ssl para cifrar datos o vpn por ejemplo se puede usar en openvpn se puede usar ipsec que viene a ser en realidad una de las implementaciones es open swan se puede utilizar para todo esto si yo lo utilizo para cifrar datos utilizaré gpg u open ssl para tomar un 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 archivo un dato original y generar un archivo cifrado mientras que en vpn lo que hago es configurar algún mecanismo como openvpn como open swan para decirle que utilice este algoritmo para cifrar el contenido de lo que viaja por la red se ve esta parte es uno de los temas que vemos el encuentro del bien bien aparte de todo esto de todos estos algoritmos simétricos que hemos hablado existen lo que se llaman algoritmos asimétricos vamos a limpiar un poquito un algoritmo asimétrico es eso eso lo vemos en la clase que viene para que tengan una idea lo que preguntan ahí pptp ipsec y ssl son tres cosas distintas ipsec cifra a nivel de red ssl a nivel de aplicación y pptp no cifra nada es una red virtual que no tiene cifrado eso lo vemos ya en la clase que viene no se preocupen no se preocupen creo que les gusta la parte de red eso está bueno los bpn ya lo vemos en la clase que viene no se preocupen la parte de algoritmos asimétricos tiene que ver con un algoritmo que me permite tomar un texto original cifrarlo con una clave y descifrarlo con una clave distinta si yo tomo el mismo criptosistema que teníamos recién lo ponemos aquí en un asimétrico yo tendría algo así voy a cifrar con una clave vamos a ponerle por ahora k1 y voy a cifrar con un k2 donde k1 es lo que se conoce como clave pública y k2 es lo que se conoce como clave privada esto es cifrado asimétrico o como decía bien Carlos por ahí pki que es esto es public infraestructura es infraestructura de clave pública cuando hablamos de pki si alguien les comento sobre pki están hablando sobre infraestructura de clave pública básicamente clave pública y privada es un algoritmo que tiene cifrado y descifrado pero para cifrar un texto para cifrar algo un archivo un contenido de red o lo que fuere utilizamos una clave la clave pública básicamente o en la generalidad de los casos si bien hay casos que no necesariamente usan esto y para descifrarlo usamos la clave privada ahora bien ¿por qué tengo dos claves? ¿o para qué me sirve? ¿por qué esta necesidad es la complicación de tener dos claves distintas? imaginemos que estamos trabajando en un sistema simétrico como el de recién y el origen quiere este emisor quiere enviarle al destino un un mensaje cifrado el M va a usar un algoritmo simétrico va a cifrarlo con su clave única su clave simétrica como hablamos recién con AES con DES con TRIPLE DES va a enviárselo y el destino va a tener ese algoritmo ese mensaje cifrado va a tener el algoritmo pero le va a faltar la clave por lo tanto ya tengo que ingeniarme de alguna forma para enviarle la clave sin que la vean como algo para mandarle esta clave por el cable sin que nadie que esté escuchando el cable vea la clave que viaja eso es un problema puedo utilizar algún algoritmo de intercambio de clave seguro que me permita hacer que el destino genere esa clave sin haber si la ha pasado nunca esto ya es tema de la clase que viene o puedo nunca pasarle la clave como funciona esto es la ventaja o la solución que brinda la infraestructura clave pública con clave pública y clave privada como bien lo dice su nombre esto tiene varios usos el algoritmo de clave pública para cifrar tráfico también se usa para autenticar por ahora para cifrar tráfico para cifrar archivos utiliza una clave pública y una privada para cifrar usamos la pública y porque es pública porque cualquiera puede tener esa clave pública yo en un equipo que va a utilizar infraestructura de clave pública voy a tomar o voy a generar primero una clave privada y a partir de esa clave privada voy a extraer una clave pública se ve por lo tanto la clave pública la puede saber todo el mundo la clave pública únicamente se usa para cifrar vamos a ponerlo acá cifrar y la clave privada para descifrar ¿por qué? el destino en este caso el receptor va a generar su clave pública y su clave privada este va a tener las dos el receptor va a tener su clave privada K2 más su K1 su clave pública genera genera las dos básicamente tiene la pública porque la generó en base a la privada la pública se la puede enviar a la origen a través de la red por el cable en un disquet en un pendrive en lo que quieran por correo electrónico por teléfono es texto es archivo de texto yo les voy a mostrar un par esa la puede tener cualquiera ¿por qué? porque solamente se usa para cifrar nadie puede usar la clave pública para descifrar información por ahora vamos a ver que si se puede utilizar de alguna forma para autenticar pero para cifrar información en cifrado y descifrado únicamente se usa la clave pública acá el destino podría enviarle la clave pública por la red cualquiera puede capturar esa clave pero todo el mundo va a usarla para cifrar algo el que tenga esa clave no le sirve para nada si quiere encontrar el contenido cifrado el origen va a usar esa clave pública del destino esa que le llegó para encriptar su mensaje original y se lo va a mandar cualquiera en el camino lo único que va a disponer va a ser el mensaje cifrado el C y puede llegar a disponer la clave pública si es que la capturó en la red o la capturó en el medio de transmisión en que se le haya mandado con eso no puede hacer nada con la clave pública y el mensaje cifrado no puede hacer nada el único que puede leer ese mensaje que puede descifrarlo es el receptor con su clave privada la clave privada como bien lo dice el nombre no tiene que ser enviada nunca esa la tiene el receptor y no la tiene que compartir nunca en el caso de que se comprometa esta clave va a tener que generarla de vuelta para evitar tener la pérdida de la seguridad este algoritmo se usa para cifrar este mecanismo que le estoy diciendo ahora es para cifrar datos como mecanismo descifrado también también se utiliza para autenticar datos que eso ya es tema de VPN es un poco más allá por ahora vamos a basarnos en cifrar pero bien lo que dicen por ahí editor también se utiliza para autenticar donde se utiliza en realidad al revés yo cifro con la privada pero esos dos temas no vamos a meternos demasiado se ve PKI cuando hablamos de PKI estamos hablando de esto estamos hablando de cifrar la clave cifrar el mensaje con una clave pública de un destinatario y descifrarlo ese destinatario es el único que puede descifrarlo usando su clave privada ahora si el destinatario quiere enviarle otro mensaje al origen que va a tener que hacer el origen va a tener que generar su clave privada y extraer su clave pública y mandar la pública al destinatario para que la utilice para cifrar se ve solamente necesitamos saber exactamente necesitamos saber la clave privada para poder descifrar el contenido del archivo del archivo del tráfico de red de lo que sea generalmente infraestructura clave pública se usa para autenticar usuarios no tanto para cifrar comunicaciones porque es como ustedes ven es bastante más complejo las claves son más complejas el algoritmo más complejo y el tiempo de cálculo también es mucho mayor por lo tanto no sirve en la generalidad de los casos para cifrar todo el contenido o tráfico de una red la privada es privada si se compromete la privada es porque alguien entró a la máquina del destinatario y la pudo capturar esto sirve como está como está puesto acá para enviar claves para enviar datos desde un lado hacia el otro para hacerlo bidireccional como preguntaban ahí el origen en este caso tiene que generar su clave pública y privada vamos a ponerle este generará de este lado su k clave a 1 vamos a ponerle su 2a que va a ser la privada y su clave 1a que va a ser su pública y esta clave 1a es la que va a mandarle allá se ve voy a tener la clave de este lado entonces este si va a utilizar esa clave pública para cifrarle algún dato y enviárselo de modo que el emisor con su clave privada va a poder descifrarlo se ve que usos tiene esto se puede usar para un montón de cosas usos tenemos para cifrado de red tenemos para túnel SSH RSync para autenticar usuarios y se usan en general en estos túneles el túnel utiliza un cifrador simétrico para traficar la información pero la autenticación puedo hacerla por clave pública y privada si alguno lo ha hecho o lo ha probado el SSH es una terminal remota para la gente que no conozca linux me permite tener una terminal como esta que ustedes ven acá que yo estoy usando en forma remota y yo cuando me conecto un linux en forma remota te voy a poner usuario y contraseña podría generar mi clave pública y privada y pasarle mi pública al servidor de modo que a mí me autentique automáticamente usando este mecanismo que yo me conecte al servidor y ni siquiera me pide la password porque al poseer yo la clave privada y el otro la pública que es par de esa privada solamente hay una privada y una pública en el par no puedo tener varias públicas de la misma privada de esa forma estaría usando este PKI como autenticación para entrar a un servidor se ve únicamente puedo hacerlo yo y desde esa máquina que tiene la clave privada si me cambio a otra máquina o me llevo la clave o la genero nuevamente que se genera cada vez que la genero una clave distinta para lograr la comunicación con el servidor son muchos usos que tenemos se puede usar acá se puede usar para datos archivos aquí donde usamos gpg por ejemplo open ssl como mecanismos de cifrado correo electrónico por ejemplo se puede cifrar usando clave pública y privada o infraestructura clave pública usando gpg es una forma bastante sencilla es por eso que ustedes muchas veces en los correos electrónicos si se meten en algún foro se meten en alguna lista mailing list van a ver que mucha gente postea su clave pública para que ustedes puedan cifrar contenido ustedes pueden cifrar algo con esa clave pública enviárselos por mail como archivo junto o texto o lo que quieran y el destinatario va a poder leerlo porque posee el par de esa clave pública que utilizó para generarla básicamente esto es mucho más seguro que cifrado simétrico pero es mucho más trabajoso en cuanto a cálculo y tiempo de procesamiento ya les voy a mostrar un par de claves que yo tengo acá algoritmos en cuanto a cifrado asimétrico tenemos por ejemplo RSA RSA es un algoritmo asimétrico que surgió ya por el año 77 más o menos y es el algoritmo más usado que tenemos en la actualidad trabaja con números primos grandes muy grandes alrededor de para que tengan una idea más o menos lo que usa de alrededor de 10 elevado a la 200 para que tengan una idea el tamaño de esos números ejecutar operaciones exponenciales y logarítmicas con números tan grandes son generalmente con las capacidades de cálculos actuales de una sola vía voy a generar un valor resultante que puede llegar a ser una clave o un dato cifrado pero la vuelta de ese dato o como obtenemos el dato original a partir de ese número va a consumir mucho tiempo de procesamiento y mucha capacidad de cálculo necesita un procesador muy potente se ve la clave pública si usan gpg la pueden exportar en texto plano si usan si generan con ssh la utilidad de ssh directamente el ssh que hay gen les genera ya directamente la clave en texto plano para ssh se requiere en texto plano la pública se puede compartir sin ningún problema la privada es la que no tienen que mandar nunca ahora ya les comento un poco los algoritmos y les muestro un par de claves para que vean el formato que tiene por ahí la gente que no frecuenta los mailing lists ni los foros ni los looks como decían por ahí vean como es una clave pública rc es uno de los más usados ahora en la actualidad para autenticarse con páginas de los bancos a ver si les puedo mostrar alguna para que tengan una idea del poder y el uso que tiene como para que vean a ver generalmente cuando ustedes entran a una página que usa HTTPS HTTPS es el protocolo común de web HTTP que corre sobre una capa de seguridad que se llama SSL lo cual genera un HTTP seguro y trafica información de autenticación cifrada con algún algoritmo de PKI algún algoritmo asimétrico generalmente se usa RSA otro algoritmo que también se usa más que nada para firmar documentos es DSA DSA viene de un algoritmo de firma digital de firma digital se usa para firmar documentos digitalmente es decir agregarle algo al documento original que le diga al destinatario del documento que fue enviado o emitido únicamente por esa persona y no por cualquier otra que se está haciendo pasar por ella firma digital se usa para autenticar personas este también se usa bastante es un algoritmo de PKI infraestructura de clave pública pública y privada y se utiliza para firmar generalmente mientras que RSA se usa para cifrar las claves el tiempo de cómputo requerido por DSA es un poco mayor que el de RSA por eso es que no se suele utilizar tanto para cifrar porque demora bastante más tiempo en trabajar en lograr el mismo texto cifrado que el algoritmo RSA lograr un procesamiento para obtener el texto cifrado OpenVPN se usan los dos en OpenVPN generalmente se usa RSA para autenticar ustedes generan las claves de alguna manera generan clave pública clave privada una puede ser GPG otra puede ser OpenSSL y después en esos mecanismos de VPN pueden usarlas o pueden configurarles para decirle la clave pública está en tal archivo la clave privada está en tal archivo se ve generalmente se guardan el archivo para poder trabajarlo recién hablando de exportar la clave cuando hablamos de exportar una clave es porque por ejemplo GPG es el que permite GPG viene de GNU Privacy Ward es el guardián de la privacidad de GNU es la versión libre de PGP si alguno lo conoce que almacena las claves en un anillo de claves y yo tengo que exportarlas para tenerla en texto para poder mandarla por correo electrónico o tenerla donde yo quiera mientras que OpenSSL por ejemplo me permite generar esas claves directamente en texto sin necesidad de exportarlas lo mismo que ocurre con el SSH acá hay un comando que se llama SSH que les permite generar las claves pública y privada para que puedan trabajarlas y generar archivos directamente archivos de texto en el sistema operativo generalmente el HTTPS trabaja con algoritmos como RSA pero no los trabaja directamente no trabaja directamente como pública y privada sino que trabaja con certificado digital el certificado es otro tema básicamente para que tenga una idea cuando alguien obtiene un certificado digital lo que hace es obtener una clave pública de alguien firmada por alguna entidad o autoridad certificante que constate que el generador de esa clave es el mismo que dice ser que nadie puede generar una clave pública así como las claves públicas viajan de un lado para otro cualquiera que esté en el camino podría generar su clave privada generarla pública y enviársela a alguien diciéndole mira yo soy el destinatario mandame algo cifrado con esta clave el destinatario no va a entender nada el real destinatario pero yo que estoy en el medio si lo voy a entender porque va a estar cifrado con mi clave pública ¿se ve? para evitar esto para evitar este man in the middle el hombre en el medio es que se utiliza el tema de los certificados digitales si el originante confía en una entidad certificante significa que va a confiar en la clave pública y si yo mando mi clave pública no va a confiar en mi por defecto por lo tanto no va a cifrar nada con esa clave pública y yo no entendería nada eso ya sería otro tema ¿estamos? básicamente son DSA y RSA los algoritmos de infraestructura PKI que tenemos en el mercado bien les voy a mostrar para los que por ahí no conocen mucho de esto vamos a ponerlo acá para los que no conocen mucho fíjense vamos a hacer un LS HTTPS no no pasa nada ahí ahí lo que pregunta Pablo de que ocurre con el texto cifrado o el mecanismo de cifrado en HTTP eso hay que tener un poco de conocimiento de redes HTTPS el HTTP y el SSL trabajan en capa de aplicación mientras que los routers en el camino trabajan en capa de en capa de IP en capa de red se ve o transporte si es que tiene algún tipo de firewall pueden llegar a incursionar un poco en capa de transporte pero el texto cifrado va a viajar por la red en forma cifrada no hace falta que los routers en el medio lo descifren lo vean y lo vuelvan a cifrar en el caso de que haga falta eso va en capa de aplicación esto es en el stack de protocolos TCP y IP la capa más alta es aplicación y lo que está más bajo antes de la capa física de la capa de enlace es la capa de red la capa de internet exactamente carlincho hay firewall que trabajar en capa de aplicación este no sería el caso es más si el firewall trabaja en capa de aplicación y ustedes quieren hacer algo como filtrar contenido el tráfico encriptado con HTTPS no va a poder trabajar en ese firewall se ve porque el firewall va a tratar de verlo el tráfico y no va a poder leerlo y es correcto que no pueda leerlo porque si no cualquier router en internet estaría viendo el contenido de su información cifrada eso no no es lo que lo que sería correcto dale Guillermo nos vemos abrazo fíjense si les muestro este directorio el punto SSH de mi máquina tengo un ID RSA y un ID RSA punto Pug genial Mariano me alegro el ID RSA es mi clave privada y el ID RSA punto Pug es mi clave pública el punto Pug se las puedo mostrar se las puedo enviar a cualquiera es lo que generalmente meten en un mail fíjense por ejemplo esto que ven acá es la clave la clave pública mía de esta máquina específicamente de mi usuario y mi máquina puedo tener varios usuarios en la misma máquina cada uno con su propia clave pública y por supuesto cada uno con su propia clave privada es una clave pública generada para SSH usando el algoritmo asimétrico RSA en este caso creo que usé 1024 bits eso es la clave pública la clave privada es esta que está acá si ustedes se fijan en el tamaño miren esto esto a la pública no la mostré no, acá no dice nada este que dice acá begin RSA private key es el comienzo de mi clave privada se ve esto ya es clave privada todo este contenido es clave privada hasta acá abajo y ahí termina mi clave privada se ve por lo tanto con esto esto es lo que yo no debería divulgar nunca ¿por qué? porque el que tenga esta clave privada va a poder leerla va a poder leer todo el contenido que venga cifrado hacia mi máquina se ve esto es lo que yo no tengo que divulgar nunca lo que si puedo pasarle a la gente o al otro extremo es esta clave pública Raimundo buenísimo dale saludos si llevan a otra clave a otra máquina no, no te sirve tenés que la verdad que no lo he probado porque esto en realidad no se utiliza el nombre del usuario tendrías que tendrías que generarla nuevamente generarla no es para nada complicado en este caso del SSH es muy sencillo ejecutando un solo comando pero vos la generas y listo en realidad si cambias un usuario distinto sería conveniente que la generes más allá de que se pueda sería conveniente por una cuestión de seguridad para que compartir la clave pública depende del uso que vayan a darle la clave pública yo en este caso la estoy usando la pública y la privada la estoy usando para autenticarme contra mis servidores contra mis máquinas virtuales contra lo que yo quiera por lo tanto yo le paso esa clave pública a una máquina destinatario entonces cuando me conecto a esa máquina el destinatario ya tiene la clave pública y genera cierto contenido cifrado que depende del protocolo en este caso depende del SSH que va a traficar conmigo va a mandarme cierta información confidencial a mi que yo al tener la clave privada que es el par de la clave pública que usó el destinatario para cifrarlo voy a poder descifrarlo y voy a poder leerlo si yo puedo entenderlo significa que soy quien digo ser nadie se está haciendo pasar por mi y puedo entrar a la comunicación sin ningún problema ¿se ve? para eso básicamente sería es uno de los usos de infraestructura clave pública hay muchos ahí hablaban recién de autenticación también puedo usarlo para autenticar eso es un tema un poco más allá para acceder más que recomendable es una cuestión de facilidad dale buenísimo abrazo de KT Coding es una cuestión de facilidad ustedes si tienen que conectarse todos los días a un montón de servidores de máquinas remotas hacerlo con su usuario y contraseña puede llegar a ser engorroso sin embargo ustedes podrían conectarse usando únicamente un SSH usuario equipo y entran derecho incluso para trabajar con scripting pueden hacer que el mismo script se autentique contra alguna máquina y ejecuta alguna operación remota el script podría ser totalmente independiente y no interactivo siempre y cuando ustedes se autentiquen con clave pública y privada sino cuando vaya a ejecutar un comando les va a pedir la contraseña ese sería uno de los usos clave pública y privada con gpg también puedo tener esas claves y puedo exportarlas son otras claves distintas pero también me sirven para el mismo funcionamiento se ve bien ya con esto estaríamos cerrando el tema los voy liberando estoy leyendo un poco las consultas que están haciendo espero que les haya gustado la segunda clase del seminario ya la clase que viene la tercera vamos a estar hablando sobre básicamente vpn cifrado en redes y como funciona este mecanismo para intercambio de datos van a ver después como funciona por ahí Gabriel si no entendes mucho el tema de clave pública y privada vamos a verlo funcionando y van a ver que en realidad ocurre esto buenísimo de Matt buenísimo Carlos genial el gusto es mío ya nos encontrarían por ahí 2 2 2 2 Gracias.